¡Suscríbete al canal! Algo así sin avisar, así que abrázame, hay tanto por andar Dicen que cien metros es lo máximo que hay No me conformo, no lo quiero, sé que vamos a ganar Solo prometeme que tú quieres bailar Será mejor que nos deslejos para sentir que voy a perderlo Y cada amanecer, voy a defenderme Que si rendirse en su noción, no voy a seguirte Y sales de luchar, soy más suerte puede más De todo lo que incluso yo puedo imaginar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!